Para aquellos que creían que la tensión entre Israel y Brasil ya había terminado o había menguado, debemos comentar que la administración de Luis Ignacio Lula da Silva había enviado ayuda humanitaria a la franja de Gaza. ¿Qué es lo que ha hecho Israel? Quedarse, retener toda la ayuda y no decir por qué. Una nueva tensión entre estos países se vuelve a escribir. ¿De qué se trata este complicado escenario? Vamos a comentarlo. ¿Qué es lo que ha hecho Israel? Constituye una vulneración al derecho internacional. El canciller ha comentado esto añadiendo que el gobierno de Israel continúa dificultando sistemáticamente la entrada de camiones con ayuda humanitaria en las fronteras con Gaza. El canciller ha subrayado que se estima que más de 15 mil toneladas de ayuda humanitaria que esperan la autorización de Israel para entrar en Gaza y que en este caso es más de la mitad de esta carga son alimentos, pero que Israel las está bloqueando. También ha afirmado que Brasil envió 30 purificadores de agua que fueron retenidos por las fuerzas de Israel sin ningún tipo de explicación oficial. El representante de la diplomacia brasileña recordó que por si acaso Brasil había condenado el ataque de Hamas el 7 de octubre, porque generalmente esta es una respuesta que suele tener la administración de Benjamín Netanyahu. Atacan diciendo que claro, no los están apoyando y seguro están a favor de Hamas. En este contexto, lo que él básicamente está comentando, el funcionario brasileño, es que considera una opción terrorista lo que ha sucedido, pero él añade que Israel está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza. Él comenta que Israel tiene derecho a defender a su población, pero esto tiene que hacerse dentro de las reglas del derecho internacional. Cada día que pasa, no obstante, queda claro que la reacción de Israel al ataque sufrido ha sido extremadamente desproporcional y no tiene como objetivo solo a responsables del ataque, sino a todo el pueblo palestino. Terminó considerando. Vieira también se refirió al conflicto diplomático abierto con Israel después de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva comparara la situación en Gaza con la persecución a los judíos practicada por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El canciller ha recordado que estas palabras se dieron en un contexto de profunda indignación y que expresan la sinceridad de quien busca preservar el valor supremo que es la vida humana. Y en este sentido, ha recordado que en Gaza ya se encuentran más de 31 mil fallecidos, siendo lastimosamente mujeres y niños el 70% de ellos. Además de todo esto, el ministro brasileño ha lamentado que la diplomacia de Israel se haya dirigido de forma irrespetuosa con el jefe del estado de un país amigo y que las autoridades de Tel Aviv fueron informadas de que Brasil reaccionará siempre con diplomacia, pero con la firmeza a cualquier ataque que reciba ahora y siempre. Vieira ha reiterado que Brasil defiende la solución de los dos estados con fronteras reconocidas internacionalmente y que por eso lamenta las recientes declaraciones de las autoridades de Israel que hablan de ocupar Gaza o de que jamás aceptarán que se constituya un estado palestino. Pero esto es lo que está pasando. Israel está bloqueando la ayuda humanitaria que envían diferentes países del mundo. Recientemente los gobiernos de Estados Unidos y Francia se vieron envueltos en una polémica sobre el envío de ayuda humanitaria a la franja de Gaza en aviones militares. Pero ¿por qué? Claro, la pregunta es obvia. Esto sucede ya que los países de Occidente pusieron básicamente envíos de ayuda a Gaza al mismo tiempo que siguen vendiéndoles armas a Israel. Y es que la ayuda enviada por Washington, por ejemplo, según el mando central estadounidense, consistió en 38 mil raciones de comida. En el caso de Francia, el presidente francés Emmanuel Macron publicó un video en las redes sociales en el que se ve cómo se lanza a la franja de Gaza paquetes de alimentos con la bandera francesa adosada con la leyenda Solidaridad en Camino. Sin embargo, estas iniciativas no estuvieron exentas de críticas. Las organizaciones de ayuda humanitaria describieron el envío estadounidense como una medida de relaciones públicas dirigida al electorado estadounidense. Señalaron que sería más eficaz presionar a Israel para que abriera las rutas terrestres del enclave a la ayuda humanitaria en lugar de estar lanzándolo por los aires. Y claro, en este escenario lo que se comenta es que por el lado de Francia y Estados Unidos, ellos son criticados por seguir suministrando armas a Israel, que actualmente se están utilizando en la ofensiva israelí. En diciembre, para que nos hagamos a una idea, Estados Unidos aprobó con carácter de urgencia, como si no hubiera un mañana, sin pasar siquiera por el Congreso, un envío de 14 mil proyectiles para los tanques utilizados en la ofensiva en Gaza, presupuestados en 106 millones de dólares. En aquel momento, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, justificó la medida diciendo que existía una emergencia que requería la venta inmediata de munición, a riesgo de la seguridad nacional estadounidense. El caso de Francia, sin embargo, la venta de armas es incluso más confusa, como señalaba el presidente de Amnistía Internacional, Jean-Claude Semov, en el cual, en una reciente carta abierta a Macron, criticaba, pues, la falta de transparencia en cuanto a los datos de las ventas de armas a Tel Aviv, y advertía de la necesidad de dejar de suministrar armas a ese país para su uso en lo que él calificaba de genocidio. En una entrevista con el medio ruso Sputnik, expertos han analizado cómo la venta de armas a Israel podría incluso comprometer la legitimidad de la ayuda humanitaria enviada a la franja de Gaza, tanto por Estados Unidos como por los aliados occidentales. Algunos hablan de una hipocresía evidente para cualquier persona con un mínimo de información, como comenta Gabriel Matías Suárez, doctor en Historia Social, máster en Estudios Árabes por la Universidad de Sao Paulo y ex observador de Derechos Humanos en Cisjordania. Él considera que los envíos son una hipocresía evidente para cualquier persona, como dijimos, con un mínimo de información. Además, él afirma que la honestidad de reconocer esa hipocresía no está realmente tan extendida. Lo que llama la atención es que él mismo añade que los países del sur global, para ellos la legitimidad estadounidense y europea, ya está en declive, desafiada por el ascenso económico de China y la reafirmación del poder militar de Rusia y foros y bloques alternativos a los tradicionales, como es por ejemplo el grupo de los BRICS. La opinión de Suárez es compartida también por Isabela Agostelido Santos, doctor en Relaciones Internacionales, que señala que el envío aéreo es una posición más hipócrita, precisamente porque Francia y sobre todo Estados Unidos han apoyado la postura de Israel ante la masacre que se está llevando a cabo en esta parte del mundo con ataques y bloqueos a las fronteras terrestres. Lo único cierto es que muchos se han empezado a preguntar cómo es posible que los dos países envíen armas al ejército que los está atacando y envíen comida a los pobladores que están recibiendo el ataque. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.